Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Música Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace, aquí la vida renace Estás siempre conmigo Música 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 Sejam muy bienvenidos a este teatro histórico Situado, muy en el corazón, en la ciudad de Bogotá Muy buenas noches sean todos bienvenidos al Teatro Faenza Emblemático lugar de Bogotá Es para mi un honor estar al lado de Ana Viriato Talentosísima presentadora portuguesa Oh, es un placer estar al lado, Santi Giraldo Un rostro que pasa, no solo por Colombia Mas por toda América Es un placer también para mí Estar aquí a representar Portugal Y a alma portuguesa Pues preparamos momentos muy especiales Que gostaríamos de partilhar con todos ustedes O mejor que se hace en Portugal Un país con más de 8 séculos de historia Repleto de talentos Y muchas historias para contar Así es, hemos preparado momentos muy especiales Para todos ustedes Y nos gustaría compartirlos Portugal es un país con 8 siglos de historia Y muchas historias para contar Ya tuvieron la oportunidad de oír A joven y talentosa Cuca Roseta Una joven fadista que tiene conquistado Los cuatro cantos del mundo con su voz El fado es un estilo de música portuguesa Que recientemente ha sido reconocido por la Unesco Como patrimonio inmaterial de la humanidad Pero en el momento ahora Ya a seguir Ya a seguir Van poder conocer las propuestas de moda En un desfile que alía los principales creadores Aos portugueses As portugueses marcas de calzado A continuación conocerán las propuestas de moda De talentosísimos diseñadores portugueses Unidos a grandes marcas de calzado O calzado portugueses llega actualmente a 150 países Nos cinco continentes Y a Colombia es una de las grandes prioridades De las empresas nacionais Después de la estrella del año pasado En Colombia Moda Una iniciativa organizada por la INEX Moda Este año vamos reforzar a nuestra presencia En la Feira de Medellín El calzado portugueses llega actualmente a 150 países En los cinco continentes Colombia es una de sus grandes apuestas Y esto arrancó justo en Colombia Moda Evento organizado por INEX Moda En la ciudad de Medellín Y donde volveremos a encontrarnos Sí, certamente Ahora, gustaría de convidar O embaixador de Portugal Na Colombia Para nos hablar un bocadinho Y también de su alma portuguesa Muchas gracias Hola a todos No se asusten que no voy a hablar mucho tiempo Solo un minuto Para dar las bienvenidas a todo este grupo Fantástico de amigos que tenemos acá Mis queridos colegas del Corpo Diplomático también Y pedirles que disfrutem de esta noche Es una noche especial Es llamado alma portuguesa Hay dos palabras muy importantes en el vocabulario portuguesa Saudad y alma Además se completan Quería pedirles que atentamente vean lo que es la belleza y la sofisticación del calzado portuguesa El calzado portuguesa Después de un esfuerzo conjunto de muchas entidades en Portugal Logró su camino Hoy es uno de los grandes calzados mundiales Y por eso estamos presentes en tantos países Como tú Ana explicaste Y por eso quería con nosotros que disfrutem de esta noche Ya tuvieron la oportunidad de estar un poquito escuchando Cuca Rosetta Aún tendrán la oportunidad de escucharla nuevamente Y espero que todos pasen un buen rato Gracias Yo estoy segura que van adorar las propuestas elegantes y arrojadas Y agradecemos a Inex Moda Que está representada por Clara Enriquez y por toda su equipo Estamos seguros que van a disfrutar de esta maravillosa noche de talento portuguesa Queremos agradecer de manera especial a Clara Enriquez, representante de Inex Moda Y a todo su profesional equipo Vamos a ver 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 ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.